La monarca tiene muy en claro cuáles son sus prioridades al momento de reafirmar su pasión por la moda. La reina Leticia, 51 años, es la encargada de mantener en lo alto la imagen de la Casa Real después de que muchos integrantes de la familia real pusieron en jaque la corona con sus polémicas judiciales y mediáticas. Sin embargo, gracias a la elegancia, carisma y a su estilismo, la esposa del rey Felipe se transformó en un referente de moda de toda España. La madre de la princesa Leonor no es el típico miembro de la familia real que decanta a todos por sus extravagantes diseños vanguardistas. Más bien sus atuendos, como así también sus calzados son de firmas nacionales y muchos, son pensados como primera opción por la monarca por su comodidad más que en su elegancia. De hecho, es un gran referente de tacón bajo y delgado. Los calzados de Leticia se caracterizan por ser tacones que no superan los 5 centímetros de alto, puesto que pese a ser elegantes, su principal objetivo es no comprometer la condición de los pies. Es por esta razón que la esposa del rey Felipe durante su última presentación en el Congreso de los Diputados, combinó a la perfección su vestido burdeos de Carolina Herrera con unos salones de tacón de la firma española PINKCHIC Guagua. La revista, Vanitatis, logró entrevistar a los creadores de los zapatos de la reina Leticia para conocer detalladamente qué es lo que busca la monarca al momento de elegir unos salones que le brinden seguridad y, además, elegancia. Tenemos la horma perfecta que, junto con una plantilla inteligente que amortigua la pisada, hace que nuestro zapato sea comodísimo. Esta marca que es auténtica, femenina, alegre y espontánea que, además, tiene en su logo la imagen de un chihuahua, logró que la reina Leticia logre sentirse cómoda sin dañar sus pies tras estar largas horas llevando tacones. Es por esta razón que desde PINKCHIC Guagua consideran que lograron cumplir con el objetivo de la madre de la princesa Leonor que es obtener confort y calidad, sin perder la comodidad.